Y vamos a servir, miren, yo le dije que miren, que manicote, porque así dice la caja, pero como ustedes le quieran llamar, no vamos a pelear por eso, si ustedes quieren decir que es canelones, canelones, miren, yo le eché abajo una capa de esto, de marinada, y le eché una capa de esto, de lo que se hace los, ¿cómo se llama? Los chicken alfredo, y después le rellené los canelones con los maricotes, con carne molida, y después le eché queso por encima, y le puse en el horno a 350 como por, póngalo usted por algunos 15 minutos, y miren el resultado de esto que quedó tan bueno, esto quedó riquísimo, mi gente, yo particularmente yo me lo voy a comer así, vacío, miren, esto quedó bien bueno, miren, miren que rico quedaron los canelones, miren, los maricotes, miren, ustedes se lo pueden comer con lo que ustedes quieran, miren, miren esa salsa por encima, miren, esto quedó unos maricotes, o unos canelones, como le quieran llamar al estilo Leti, miren que rico, agarraste a lo mejor la cuchara equivocada, si a lo mejor agarré la cuchara equivocada, porque ahorita empiezan ahí a tirarme hating, hating, que de ellos como se dice, a decirme muchísimas cosas, pero de todos modos yo lo agarro como sea, miren, esto quedó rico, miren mi gente, ya si ustedes quieren, después le pueden echar otro poquito más de queso de este por encima, así, yo soy opción de ustedes, y miren, así, y decimos, ay que rico, cocinando con Leti, y 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